Y me perdone la gente La causa de mis penales La mujer que me difende No puedo arrancar la luz Y con respeto les pido Que dejen cantarle a ella Que dejen cantarle a ella Solamente esta canción ¡A ver! ¡Y eso! ¡Pero muy despacito que está cantando! ¡Vamos, amor! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Si dentro de mi alma vive ¿Quién me lo evita? ¡Viva! ¡Sabe! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Mírela, 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 no me digan que no es bonita, al ver su cara de niña, mi corazón me malvita. Mírela, 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 como quieras que yo lo olvide, y dentro de mi alma vive, mírela, quien me lo evita. Mírela, 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 no me digan que no es bonita, al ver su cara de niña, mi corazón me malvita. Mírela, 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 como quieras que yo lo olvide, y dentro de mi alma vive, mírela, quien me lo evita. Mírela, 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 míre Gracias por ver el video.